Mis amigos de recetas deliciosas, ¿qué les puedo decir? Es Semana Santa, es la Semana Mayor y no hay Semana Santa que no la pasemos sin comer un delicioso pescado. En este caso, en mi caso, un pescado en escabeche. Así que vamos a estar preparando un delicioso pescado en escabeche que a usted le va a encantar si lo prueba. Así que vamos entonces a la receta. Y miren qué bonitas esas ruedas, solamente están salpimentadas. Y es la primera preparación para nuestro pescado en escabeche. Mire, yo estoy en la parte afuera de mi casa porque no quiero que los olores del aceite estén. Esa es mi freidora que me ayuda. Esa es freidora, el grill es un éxito. Y ahí estamos entonces friendo nuestras rueditas de pescado para entonces preparar nuestro pescado en escabeche. Voy a entonces echar a freír la ruedita de pescado. Así se ve friendo el pescado. Miren qué bonito. Las ruedas las vamos a freír una a una. Y ese viene a ser el segundo paso para tener nuestro pescado ya listo. Para esta receta voy a estar utilizando sierras, ruedas de sierras que compré a muy buen precio en el supermercado. Obviamente en esta temporada se consiguen a mejor precio, pero usted puede hacer esta receta en cualquier momento del año. Es riquísima, usted la puede preparar y puede conservar ese pescado en el escabeche, incluso fuera de la nevera por por lo menos una semana para que se conserve muy bien. Una vez usted lo ponga en ese escabeche, ese pescado va a estar en excelentes condiciones. Usted puede mantenerlo así. Sí, miren, les confieso que a mí me encantaba este tiempo donde en mi casa mi abuela preparaba este pescado en escabeche y yo me lo comía con galletas es por soda. Me encantaba. Ella lo tenía en una jarra de cristal bien importante, en una jarra de cristal. Y ahí entonces nosotros íbamos y cogíamos nuestro pescadito y nos lo comíamos poco a poco o con pan sopa o con pan de agua o mire, con galletitas es por soda. Claro que sí que la hace. Así que son alternativas que uno tiene, pero vamos entonces a terminar de freír nuestro pescado y entonces preparamos nuestro escabeche. Miren, esto está a todo fuego, a todo hendel, como le decimos en casa y estamos friendo nuestra ruedita de sierra, el kingfish. Es brutal, se ven esas sierras fritas y listas para el escabeche, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bueno, vamos entonces a estar preparando el escabeche para el pescado que acabamos de freír. Miren qué bonito se ve. Pero ahora con el escabeche va a estar mejor. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a echar aceite. Yo utilizo aceite de maíz. De primera intención voy a echar aproximadamente 4 cucharadas. Y voy a poner entonces a sofreír los ajos y la cebolla. Tengo los ajos partidos a la mitad. Aquí tengo 5 ajos partidos a la mitad o en pedacitos. Los que eran un poquito más grandecitos, pues, los deje en pedacitos más grandes. Y vamos a echar la cebolla. Es una cebolla amarilla partida en rodajas. También podemos echar los pimientitos. Ustedes saben que yo utilizo los pimientos pequeños que vienen en colores. Pero si usted quiere puede utilizar los verdes, puede utilizar los pimientos morrones también. Y eso lo vamos entonces a sofreír. Bueno, estamos amortiguando un poquito la cebolla, el pimiento y el ajo. Amortiguándolo aquí hasta que esa cebollita se ponga un poco transparente. Eso quiere decir, en ese momento, que ha liberado todos sus sabores. Bueno, en este momento vamos a estarle añadiendo unas pimientitas negras en grano. Para que vaya entonces cogiendo. Si no tiene de la pimienta en grano, puede entonces echarle pimienta molida. Hojitas de laurel. Estas son pequeñas. Veanlas en comparación con mi mano. Yo le voy a estar echando cuatro, pero si son de las grandes, puede echarle dos. Se las vamos a echar ahí. Y en este momento, esta es una de las ocasiones donde yo le digo que la hoja de laurel, usted no la va a retirar de aquí. Posiblemente usted no las pueda ver, pero ellas son aceitunas calamata. Usted puede utilizar las aceitunas españolas regulares. Las verdecitas, rellenas. Lo importante es que no tengan pepita. En este caso, yo voy a estar utilizando estas. Se las voy a agregar. La aceituna le da un gustito bien especial a nuestra preparación. Tenemos vinagre de sidra. Y vamos a estar echando aproximadamente media taza. Y aquí es cuando usted va a comenzar a ver cómo esos sabores se comienzan a incorporar nada más por los aromas. Echarle un cuarto de taza de aceite de oliva. Usted, según su preferencia y posibilidades de marca. Puede ser extra virgen o aceite de oliva regular. Un cuarto de taza de vinagre blanco. Hasta que hierva un poco. En este momento, vamos a echarle media taza de aceite de maíz para completar entonces los ingredientes. Sin olvidar que vamos a sazonar un poquito una lluviecita de sal a nuestra preparación. Lo movemos y lo dejamos hasta que los sabores se incorporen. Por espacio de 2 a 3 minutos. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es nuestras ruedas de pescado las vamos a poner en un recipiente de cristal. Ahora, es bien importante que el recipiente sea de cristal para que pueda aguantar, número uno, el calor. Y número dos, la preservación de esto. Recuerde que el pescado en escabeche usted lo puede dejar aquí en este recipiente fuera de la nevera. Y usted lo puede consumir de esa forma. Bueno, y en este momento, pues entonces lo que vamos a hacer, ya tenemos colocado nuestro pescado en capas. Y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar el bañito de el escabeche. Le vamos a dejar que todos esos sabores se le penetren a nuestro pescado. Y este pescado puede durar fuera de la nevera, puede durar una semana. Si usted lo pone dentro de la nevera, puede durar hasta un mes. Miren qué bonito el pescado en escabeche. Y este recipiente particularmente trae su tapa. En este momento no lo voy a tapar completamente, solamente para efectos de demostración. Pero yo voy a esperar que este pescado se enfríe totalmente, para entonces ponerle la tapa y poderlo llevar a la nevera. Si lo voy a poner en la nevera y si lo voy a dejar afuera, pues para poderlo dejar a la temperatura que corresponda y no se me vaya a dañar el producto. Nunca cuando tenemos el pescado caliente, tapamos el escabeche. Así que espero que les guste esta receta y que la trabajen y me cuenten qué tal les quedó. Gracias por ver el video.